pues Lili Tellez ya ven ustedes que ha terminado su ciclo en un canal de televisión pues que ya lograba reunir logra reunir varios millones de seguidores es intensa pero es muy clara le gusta poner los puntos sobre las IES recientemente se los puso nada más y nada menos que al propio doctor Juan Ramón de la Fuente en su presentación de ratificación para ser el secretario de Relaciones Exteriores la ratificación se la dio el Senado de la República y ahí precisamente es a donde Lili Tellez se confrontó con el caballero Gerardo Fernández Noroña lo vemos Senador nada más quiero asegurarme porque no lo veo si está el diputado Changoleón escuchándolo confirmar que el diputado Changoleón lo está escuchando está aquí ahí está por favor explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa y póngale atención Changoleón póngale atención porque ustedes son el brazo político del crimen organizado orden por favor y su equipo usted Changoleón por favor no es diálogo es una pregunta explíquele las cochinadas y la violencia que hubo en las elecciones de Sinaloa es una pregunta no diálogo en medio del debate de la comisión permanente del congreso de la unión la senadora del pan Lili Tellez se confrontó con el diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña sentadito y en silencio diputado Changoleón que tiene mucho que aprender vienen muy valientes ustedes los de Morena haciéndoselos muy respetuosos invocando a la ley pero son unos tramposos y unos hipócritas porque Morena es el brazo político del crimen organizado y bien que lo saben y lo sabe todo el país Morena es el brazo político del crimen organizado por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo previamente Fernández Noroña había calificado a los panistas de Paniaguados y dijo que no significa un insulto sino los que hacen negocio al cobijo del poder además se refirió a la estancia del expresidente Felipe Calderón en el Gran Premio de Mónaco a quien calificó de comandante Borolas hoy no les di su medicina la semana pasada estuve ausente entonces parece que los panaguados extrañan su dosis habitual el crimen el crimen organizado gobierna Tamaulipas compañero diputado a través de cabeza de huevo es una tragedia lo que vive desde hace décadas el pueblo de Tamaulipas pero luego con el PRI luego con el PAN y bueno el próximo domingo el pueblo se liberará logrará finalmente que llegue la cuarta transformación a Tamaulipas dentro de ocho días aquí nosotros les vamos a estar diciendo se los dijimos les volvimos a ganar porque como ya se los he comentado inspirado en Lupita D'Alessio a nosotros a ustedes les falta lo que nosotros tenemos de más el apoyo popular el respaldo de la gente el compromiso y además el enorme liderazgo del compañero presidente López Obrador porque por más que les arda es nuestro principal activo dicen no va ¿por qué va a medio gabinete? tres compañeros han ido a los cierres de campaña pues inviten si pueden traer de Mónaco al tomandante Borolas y alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojosa invítenlo a sus cierres inviten a Carlos Salinas inviten a Ernesto Zedillo Alito ya lo dije es que Alito anda extraviado por su parte el senador del PRI Mario Zamora Gastelum quien cuestionó los retenes del crimen organizado que detuvieron a periodistas en la gira presidencial por Sinaloa retó a golpes a Fernández Noroña por confrontar a senadoras del PAN y entiendo de aquí de aquí se caldean los ánimos y todo lo digo con mucho respeto compañero diputado lo dice usted bien si usted hace algún tipo de comentario lo pueden denunciar o llamar violencia política de género pero si alguien trae la sangre muy caliente yo me apunto y lo arreglamos como quieran como se tenga que arreglar si no quiere hacer aquí en la cámara como quieran como usted guste como usted guste como usted guste el que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da la verdad me da pena y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos ensañaron a cuidar y proteger a las mujeres sea quien sea a cuidar y proteger a las mujeres así que si trae la sangre muy caliente adelante chavalón se vale y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad se vale al cabo es que estamos del vuelo hermano chavalón